porque pues Isabela Santiago es eliminada de la Casa de los Famosos Colombia aparentemente por acoso y digo aparentemente porque como siempre hemos dicho hay distintas perspecciones, hay distintas formas de ver las cosas lo que para uno es sí, para el otro es no, puede ser, entonces lo vamos a dejar como en aparentemente sin embargo pues la decisión ya está tomada, resulta que en la Casa de los Famosos Colombia pues ustedes ya saben días de fiesta donde como personas adultas tienen el derecho a ingerir bebidas alcohólicas y demás y pues como que se les pasó un poquito la mano, vaya, ese día se les pasó un poquito la mano, tres y media de la mañana las copas sobre todo, ellos seguían en esta fiesta y demás pero al calor de las copas pues efectivamente efectivamente muchos ya, muchos soldados caídos, uno de ellos Hornela y que aparentemente devolvió todo su estómago dentro del cuarto y demás y después a Melfi lo van y lo acuestan también a la cama porque ya aparentemente full, ¿no? o sea full de la fiesta, sin embargo vamos Chimino con la imagen porque esto es lo que nos platican en las galas de allá de la Casa de los Famosos Colombia, aparentemente cuando a Melfi ya se le va y se le acuesta a su cama muy en paz, muy tranquilo, pues llegó Isabela a querer entrar al cuarto, ¿no? a molestar según esto yo dijera bueno que tal que quería entrar, ellos lo tomaron como a molestar porque aparentemente en el cuarto ya estaba completo, todos muy calmados, la Karen, la Segura, Hornela que pues ya había devuelto el estómago el Camilo y bueno, en fin, pero vente Chimino, pues resulta que imágenes que nos mostraron nos hace ver que aparentemente la entrada de Isabela fue pues para desatar como un pequeño caos vamos Chimino con las imágenes porque aquí vemos que entre jugueteos y no empiezan a aventarse la almohada Camilo e Isabela después se ve aquí también como, miren, me voy a acercar lo más que puedo esta de aquí es Isabela, este de acá es Camilo esta no recuerdo si, no recuerdo bien quién es, no quiero mentirles en el nombre pero este personaje que ustedes ven aquí es Melfi a esta altura Isabela ya había intentado despojarlo del vestuario que él traía y a la hora de quererlo despojar se le vi, o sea, le terminó por bajar esta ropa interior entonces en esta parte tan insistente es donde ya no le pareció al cuarto porque aparte Melfi estando acostado, esto ya fue, vaya, después previo a esto Melfi está acostado, Isabela llega, se le quiere meter a la cama y todo mundo lo pudiera tomar en un contexto de juego de estamos cotorreando, de sigue la fiesta pero el problema es que la fiesta ya no seguía porque Karen y la segura ya, y junto a Camilo ya habían metido a Melfi al cuarto y a Ornella justamente por la situación de que se le sobrepasaron las copas entonces era como, ya, o sea, tres y media está padre la fiesta, pero pues también hay que dormirnos, no, bye hay que acostarlos, estos vatos ya andan mal ya no saben ni lo que están haciendo entonces mejor los acostamos antes de que cualquier desfiguro se cometa pero para esto es cuando ingresa Isabela al cuarto mira, Chimino, vamos aquí otra vez porque nuevamente en las imágenes se ve a Camilo, se ve a Isabela y a Melfi ahí no se alcanza a ver claro pero Camilo todo el tiempo intenta quitar a Isabela de encima de Melfi inclusive llega un punto donde Isabela sobrepasa el límite y va y abraza a la segura recordemos que la segura tiene también problemas en cuestión de a la hora de caminar y le dice Isabela ya basta, me duele mi columna entonces Isabela no para con este tipo de acciones de insistencias ajá, con todo el cuarto bueno ahí Karen también interviene empieza a decirle que ya, que coño deja de estar aquí bla bla bla, vete a tu cuarto y bla 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 el punto es que estas son las imágenes que hasta el momento seguimos viendo vente Chimino ah, ya vi que te viniste, perdón ay, perdón las imágenes, ay no manches ay no yo no dije nada y entonces, pues después de toda esta situación que se salió de control el jefe les dice, ¿saben qué? ya basta ya basta, hasta aquí les dice después del comportamiento del día de ayer he tomado decisiones muy drásticas para todos no volverá a haber fiesta hasta nuevo aviso, amigos ahora sí, encerrados y sin diversión para que se les quite ¿no? para empezar pero corte A les dice, el día de ayer hubo actitudes de parte de muchos de ustedes comportamientos que no fueron adecuados y por ende tomé ciertas decisiones ahí en ese inter, pues Karen, Camilo y no recuerdo quién más en este momento se van directo a la placa de nominación directo a eliminación sin poder ahora sí que sin poder refutar, mijos directito a las votaciones y se acabó pero lo que nos sorprende en este punto es que a Isabela sí le dan una decisión muy drástica y vamos Chimino con la imagen porque le dice Isabela, el día de ayer rompiste varias reglas de la casa y por eso estás expulsada de la competencia dije, changos, morongos, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? dice, así que pues en este momento abandona mi casa ¡ay! ¿y vende Chimino? pues evidentemente Isabel estaba como que no lo creía obviamente cuando la mencionaron yo creo que ella debe haber dicho ahora qué castigo me toca a mí si ya los otros los mandaron a eliminación pues ahí cuando se da cuenta que ya eliminada mira Chimino, nomás vamos con la imagen porque pues rápidamente, mija pues rápidamente en ese momento ya estaba en la puerta le estaban despidiendo todo todo su bonito equipo y todo y Isabela, muchas gracias es hora de que te vayas de la casa ¡fum! ¡bye! fuiste el rival más grande y pues ante esto hay muchos comentarios diferentes, opiniones encontradas y demás que si, entonces porque si expulsaron a Isabela Santiago no expulsaron también a Karen que así como de Isabela había un mal comportamiento pues Karen también estaba teniendo mal comportamiento en cuestión de vocabulario y en fin ¿no? el punto aquí es que estas acciones de Isabela fueron tomadas como directamente hacia Melfi ¿no? porque lo haya decidido si el jefe yo no sé si habrá sucedido en otras ocasiones que no se viera ante cámaras pues la verdad es que para quitarle su ropa interior si es algo fuerte o sea y más si él tampoco ya no estaba o sea si él ya estaba acostado y no estaba tampoco en sus cinco sentidos o sea ya era para para pues si una se pasó de la raya pues y aparte que empezó también ya ella muy insistente muy insistente y sobrepasó esta línea de de ya querer actuar ¿sabes? sí aparte era lo que yo decía porque todavía se mechoneó con el Camilo que era también lo que decían pero es que nos estábamos mechoneando de juego el mismo Camilo decía yo no pensé que esta repercusión yo no pensé que esta tuviera tanta repercusión de esa manera pues sí pero desgraciadamente ese tipo de comportamientos pues ya no es tan padre ante los televidentes menos esta situación que vimos del quererle despojar de su ropa interior y demás y bueno pues la decisión del jefe fue tomada ahí se expulsó a Isabel a Santiago Karen también estuvo en la eliminación el Camilo también ya vimos que fueron salvados que quien fue la eliminada fue esta mafe y todo lo demás pero bueno lo que está de de reconocerse es que si se tomó una decisión ya punto se tomó y se va ¿no? o sea no se ponen los límites y punto si ustedes no respetan esta es la decisión que se tomó y gracias no se toma consideración no se toma a ver si déjame ver deja que pasen más días fue directo una noche anterior fue la fiesta pasa las situaciones y al día siguiente te me vas y punto se acabó ¿no? ahí también hay comentarios de si es porque Isabel a Santiago es una chica atrás que si no esto y yo creo que nada tiene que ver una cosa con la otra es independientemente de su persona de lo que ella es simplemente es el hecho que se cometió dentro de la casa que se cometió hacia una persona y el no dejar que esto se normalice para los televidentes que disfrutan del reality show pero bueno yo los quiero leer a ustedes quiero saber su bonita opinión aquí en los comentarios dejen su bonito comentario compartan este video y hasta aquí la información Chimino cortale ya dije no pues es